Yo no sé si es en paz, con su loco girar, que tú me extrañe emoción, pues el dulce placer de abrazarme a tu piel, al influjo del parcial amor. Yo no sé si es en paz, con su loco girar, que tú me extrañe emoción, pues el dulce placer de abrazarme a tu piel, al influjo del parcial amor. ¡Gracias!